¿Qué es la Cuenca Baja del Morro? Estamos en Villa Mercedes, al norte de Villa Mercedes, casi a 15 kilómetros, en lo que es la Cuenca Baja del Morro. Es una cuenca que tiene problemas de desbalance hídrico, en el caso cuando hay muchas precipitaciones. Bueno, en este caso estamos viendo lo que es un establecimiento rural, en donde el gobierno ha decidido hacer distintos modelos económicos de ensayos de este cultivo que es alfalfa. La alfalfa es un cultivo que absorbe agua, absorbe mucha agua y tiene un valor comercial muy interesante. En esto la provincia ya ha venido desarrollando durante el año pasado experiencias comerciales con Medio Oriente, en donde tenemos la fábrica, en La Sal, en Villa Mercedes, en la zona de actividades logísticas. Es una fábrica que procesa la alfalfa y tiene un valor comercial muy importante en Medio Oriente. En ese sentido hemos trabajado para poder desarrollarlo. Bueno, ya el mercado ya colocado y con un precio internacional interesante, desde donde decidimos incorporar estos ensayos acá en la Cuenca del Morro, a modo de replicarlo a todos los productores que estén en la zona, para que puedan volver a este tipo de cultivo que ya tienen muchísima experiencia y que le hacen muy bien al medio ambiente, porque es un cultivo muy sustentable y que genera muchos beneficios para el suelo y para lo que es, en este caso, la producción. Así que, de alguna forma, estamos viendo los primeros nacimientos de este cultivo, son 300 hectáreas, en este modelo económico que estamos haciendo, modelo de ensayo económico. Y bueno, estamos viendo los primeros resultados, que es el nacimiento de la alfalfa de 20 días ya de sembrada. Y bueno, con un equipo técnico de profesionales, de ingenieros agrónomos que tiene la Secretaría, del Ministerio de Producción, donde han puesto todo su esfuerzo y sus conocimientos para que este sea un modelo a mostrar en San Luis, en el país, y bueno, por supuesto, con una resolución ambiental positiva. Y a modo de medir todos los parámetros y todas las variables climáticas, nosotros hemos realizado un convenio con la Universidad de La Punta, en donde ellos vienen desarrollando hace muchos años todo lo que es la estadística meteorológica. que es muy importante para el desarrollo de la producción. Es por eso que estamos instalando una antena, o una estación meteorológica, acá en la Cuenca del Morro, en la Cuenca Baja, para medir todas las variables climáticas que ocurren a medida que van creciendo estos cultivos. Así que, de esta forma, vamos a tener una estadística muy precisa para que lo puedan replicar en distintas zonas. Y la verdad que, bueno, esto es muy interesante, porque se suma a una red meteorológica grandísima que tiene la provincia en todo su territorio. Así que, bueno, empezaremos a medir distintas variables, lo que es humedad, heladas, temperaturas, y de esa forma, obviamente, generaremos estadísticas para el desarrollo de este cultivo. ¡Gracias! ¡Gracias!